Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Yo no pude estar con ustedes para la inauguración la semana pasada, pero estuvo Josefina, quien abrió esta serie de conferencias relacionadas con la historia del libro en México. Y las dos últimas conferencias serán sobre los libros europeos. Alguien me dice, pero ¿cómo libros en la Edad Media? Bueno, pues es que el libro era, digo, no estaban impresos, pero se consideraban libros. Es como los códices que el doctor León Portilla dice que eran las bibliotecas antiguas. Sí, claro, con la impresión de los libros, pues es hasta el siglo XV. Bueno, y les quiero presentar a la doctora Marina Garone Gravier, que nació en Argentina, pero es mexicana por naturalización. No digo todavía porque es muy joven, entonces, diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM, 1994, maestra en diseño industrial por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Tiene la especialidad en tipografía y diseño editorial por la Escuela de Diseño de Basileo Suiza en el 2000. O sea, muy especializado tu tema, realmente. Desde el 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional, donde coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora de la Hemeroteca Nacional de México. Sus líneas de investigación son historia de libro, la edición y la tipografía latinoamericana, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Ha recibido diversos premios y menciones en las que se puede citar la medalla al mérito universitario en 1995, la medalla Alfonso Caso por la Tesis de Maestría y Mención Honorífica por la Tesis de Maestría y Doctorado, respectivamente. Por su tesis doctoral, Historia de la Tipografía Colonial en Lenguas Indígenas, recibió además la mención honorífica en el Premio Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2010. El Premio a la Mejor Tesis Doctoral, otorgado por la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Y el Premio García Cubas, que da el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría Obra Científica por su libro, La Tipografía en México. Bueno, es miembro de varias sociedades, no las voy a comentar. Es autora y compiladora de varios libros entre los cuales se puede mencionar una historia encubierta por el Fondo de Cultura Económica a través de sus portadas, editado por el propio Fondo de Cultura. Miradas a la Cultura del Libro en Puebla, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Estado de Puebla. Y, por último, las muestras tipográficas y el estudio de la cultura impresa, publicado por la UNAM en la colección El Hermitaño en el año 2012. O sea que tenemos a la gran experta en este tema y nos da mucho gusto que nos acompañes y vamos a aprender mucho de ti. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse dado un tiempo hoy en esta lluviosa tarde y en particular a Carso y al Dr. Ramos por su gentil invitación a esta celebración que es muy importante para todos los que estudiamos el libro, pero en realidad es un punto de orgullo para todo México, siendo como ya les dijo la ponente de la semana pasada, que nuestro país es el primero que recibió prensas después de Europa. El primer lugar, el primer punto de la producción tipográfica, digamos, en serie, es México. Respecto del currículum que acaba de decir el doctor, quiero decir que voy a donar mi libro al acervo de Carso, el de la tipografía en México, para posterior consulta de ustedes. Traigo un texto al que voy a dar lectura, pero les invito, y va a estar larga la ponencia, pero espero que no se me duerman, que me interrumpan cuando quieran. Vamos a enfatizar la parte de la producción editorial, de los impresores, lo que podría en algunos sentidos ser los diseñadores gráficos contemporáneos, los editores contemporáneos o los imprenteros contemporáneos, que no siempre cumplieron todas esas funciones, pero en ellos nos vamos a enfatizar. No es una exposición por fuerza en relación con autores o con temáticas. Sí quiero decir que nos vamos a tratar de meter a las tripas de la producción de los libros. Ese es el énfasis. Bueno. Nuestro conocimiento actual de la cultura impresa en México está constituido por un archipiélago de informaciones dispersas. Varios estudios panorámicos con énfasis en recuentos bibliográficos, como los del consagradísimo, queridísimo por todos nosotros, José Toribio Medina. Algunas biografías de impresores, especialmente los del siglo XVI, con obras tributadas a Juan Pablo, Antonio de Espinosa, Pedro Charte o Enrico Martínez. Monografías de algunas imprentas. Descripciones parciales de ciertos aspectos materiales del libro. Sobre todo la parte iconográfica, los grabados. También las marcas de fuego y los exlibris. Contados ensayos sobre bibliotecas particulares e institucionales. Comercio y distribución de libros. En particular, los del siglo XVIII, por haber sido la bisagra previa a la independencia nacional. Pero, de ese universo temático, es todavía menos lo que sabemos sobre la tipografía. Es decir, letras, capitulares, ornamentos y viñetas de las obras mexicanas. La tipografía, sin lugar a dudas, el sustrato material básico, sin el cual no existe el libro. Podrán decir, bueno, sin autor no hay libro. Bueno, yo les quiero convencer que sin tipografía tendríamos solo manuscritos. No tendríamos libros impresos. Por lo tanto, ese es el edificio que constituye, esos son los ladrillos que construyen el edificio de la Bibliografía Nacional impresa. Ahora bien, si del panorama que acabamos de pintar queremos averiguar qué sabemos de la tipografía de los estados, posiblemente vamos a caer en una franca depresión. Ya que la segunda ciudad más longeva en el arte tipográfico nacional, Puebla de Los Ángeles, tiene apenas contadísimos repertorios, también parciales y dispersos. Tenemos la bibliografía de Medina, la imprenta en Puebla, 1640-1821, con las adiciones que de ella hizo el coleccionista, el estudioso Florencio Gavito, las numerosas obras que se han publicado a lo largo del tiempo acerca de la Biblioteca Palafoxiana, el conciso pero imprescindible estudio de Francisco Pérez Salazar, que es una obra publicada para el 400 aniversario de la imprenta en México, en 1939, titulada Los impresores de Puebla en la época colonial, y el panorámico, el trabajo panorámico de José Miguel Quintana, tributado a las artes gráficas en Puebla. Estos últimos dos, que son los más específicos que existen hasta ahora, no pasan de 60 páginas. Y de manera un poco más específica, recientemente se han realizado también algunos trabajos de titulación, como uno tributado a la marca tipográfica del impresor Diego Fernández de León, a cargo de la maestra Elizabeth Castro, y ha tenido distintas emisiones de la maestra Mercedes Salomón Salazar, conservadora de la Biblioteca La Fragua en Puebla, sobre la dinastía de los Borges y Gandía, los primeros impresores de esa ciudad, y próximo a aparecer, espero, a fin de este año, mi libro sobre la historia de la imprenta y la tipografía en Puebla, publicado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Por eso, en esta ocasión, he decidido presentar justamente un panorama histórico sobre la tipografía poblana, esperando poner así en evidencia una vez más que, sin el conocimiento de lo pasado, no podremos avanzar firmemente hacia el futuro. El actual estado de Puebla, durante el periodo colonial, formaba parte del Obispado de Puebla y, según los estudiosos de la geografía política histórica, era uno de los territorios más extensos de la Nueva España. José Antonio Villaseñor y Sánchez, describe el territorio en el siglo XVIII con estas palabras, cito, La mayor extensión de este Obispado corre de norte a sur, por cuyo rumbo se demarcan 150 leguas y de este a oeste, 32, sin fin de cita. En el siglo XVIII, el territorio abarcaba, además, gran parte del estado actual de Veracruz. Se introducía en Tabasco, comprendía en la parte central la casi totalidad de Tlaxcala, todo lo que hoy es precisamente Puebla y partes importantes de Morelos. Hacia el sur, limitaba, con el Océano Pacífico, y hacia el sureste, con el Obispado de Oaxaca. Esta extensión se redujo progresivamente desde finales del siglo XVIII y XIX, hasta llegar al tamaño que tiene actualmente. Con el correr del tiempo, el mayor número de las actividades académicas y productivas se concentraron en la cabecera del estado, por lo que los datos que vamos a obtener en este trabajo se derivan exclusivamente de esa ciudad. A lo que hay que añadir que la imprenta es un hecho eminentemente urbano, por lo tanto, no vamos a tener centros con imprenta en ciudades menos urbanizadas hasta muy avanzado del siglo XX. En la región poblana se desarrollaron varias tradiciones y escriptorias prehispánicas derivadas de la confluencia de los sistemas mayense y mellica de representación. Entre los códices poblanos posteriores a la conquista se pueden apreciar los anales de Cuautinchan, los lienzos de Cuautinchan 1, 3 y 4, que están en el Museo Nacional de Antropología. También se cuenta con el códice Yanghuitlán, que está en la biblioteca La Fragua, aquí tenemos algunas de las preciosísimas láminas que además están digitalizadas en internet, y también el códice Ciérrate Chupa. Entre la producción escrita también es posible mencionar los documentos cartográficos, donde se da cuenta del levantamiento de tierras a manos de indígenas para la defensa de sus intereses, algunos de los cuales emplean lenguaje visual prehispánico, por ejemplo, para la toponimia, la demarcación de ríos y caminos. La historia indica que hacia 1642, la historia escrita hasta el momento, indicaba que hasta 1642 llegaba la imprenta a Puebla, casi coincidiendo con la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza. José Toribio Medina le atribuye a él ser el introductor de la imprenta en Puebla, a Juan Blanco de Alcázar y Francisco Pérez de Salazar dice que tiene documentos para aprobar que desde 1641 este señor tenía actividades en la ciudad. El establecimiento del impresor en Puebla está vinculado con su matrimonio, con una parienta cercana del tesorero de la Catedral Metropolitana. Pero ¿quién es este Blanco de Alcázar? Bueno, él ya había estado trabajando en la Ciudad de México desde 1617 hasta 1727 por lo menos, y realizó diversos trabajos, inclusive de licenciado, siguió su formación, digamos, ostenta en sus pies de imprenta los títulos de licenciado y bachiller respectivamente. Así como también tuvo vínculos con la Inquisición. Sin embargo, los documentos que hemos podido encontrar en notarías lo remontan a momentos previos. Por lo tanto, podemos decir que encontramos a Blanco de Alcázar vinculado con actividades impresoras en Puebla desde 1639, es decir, podemos anteceder todavía un poco más el periodo de introducción de la imprenta en Puebla. Aquí tenemos un problema histórico, que normalmente se indica el origen del arte tipográfico en un lugar cuando tenemos el pie de imprenta de un libro. Pero lo más usual que hacían las imprentas no eran pasteles, sino bolillos. Es decir, pliegos sueltos, documentos de menor envergadura que libros. Por esta razón, en esos pliegos sueltos no necesariamente hay un pie de imprenta que diga esto. ¿Cómo podemos entonces saber que él estuvo haciendo un análisis de contraste tipográfico, haciendo tipografía comparada, viendo que los materiales de imprenta que aparecen en algunos documentos de gobierno procedían de la imprenta de él y los documentos notariales que lo sitúan a él en el periodo que estoy indicando? Tenemos a otro personaje vinculado, obviamente con Palafox, pero también con Puebla, que fue Robledo. Este impresor produjo muchas obras de Palafox en un momento un poco complicado para Palafox, porque a la vez que era virrey, era obispo. Entonces, por una cuestión de delimitación territorial, él no podía imprimir todos sus documentos, el tipo de materiales que le interesaba, no lo podía por fuerza imprimir en la Ciudad de México, por lo tanto, disasoció la imprenta y llevó una, digamos, oficina, o alentó el establecimiento de una oficina. No que él le hubiera pagado, sino que alentó el establecimiento de impresores en Puebla. Por lo tanto, se valió de este otro impresor de apellido Robledo. Mande. Sí. Sí. ¿En esta aquí? Ajá, aquí. Ok. Sí. La S larga, que es esta, aquí lo que usted está apreciando se llama ligadura. Tenemos ligadura C, CT, FT, FL, FI. Hay muchas cosas que son como unas especies de antiguayas para imitar el curso que tenían las letras caligráficas. Cuando pasan a la imprenta, se siguen usando ligaduras. La S larga se usa a nivel medial muchas veces en una palabra. Difícilmente, salvo que sea latín, vamos a tener una S larga al inicio de una palabra. Entonces, son normas no ortográficas, más de usos tipográficos, que vamos a tener en algunas imprentas, el uso de la S larga, con o sin ligadura, en el medio de una palabra. Se llama inicial, medial o terminal. En paleógrafo, ajá, sí, sí. Sí. En realidad, yo no me puedo acercar aquí, pero, no, parece F, pero no es F, porque no tiene la barra completa travesaña. No, son usos que de la paleografía son heredadas a la imprenta tipográfica. Son arcaicismo, digamos. Es una especie como de esteticismo tipográfico. En las cajas antiguas, vamos a remontarnos un poquito atrás. Cuando Gutemere hizo la primera fuente tipográfica para componer la Biblia de 42 líneas, para simular que no era un brinco tecnológico respecto de los manuscritos que los religiosos estaban acostumbrados a ver, en lugar de hacer las 23 letras del alfabeto, hizo más caracteres. ¿Para qué hizo más? Justamente para imitar algunos que eran de rasgo caligráfico. Y estos son resabios que en el siglo XVII todavía se quedan. Esta S larga no la vamos a encontrar a finales del XVIII. Son como, digamos, resabios larvarios, antiguayas, que se van eliminando. No sé si le respondo con... Pero este tipo de elementos son los que nos permiten distinguir una imprenta de otra. Mande usted. Sí. Al revés. Tenemos en muchas partes de la imprenta tipográfica antigua mexicana, en general, española también, pero sobre todo mexicano, un uso ornamental de signos de puntuación. No es un uso... Ahí no es tan usado en sí como paréntesis. Inclusive, por ejemplo, en muchos impresos, a ver si más adelante vemos, nos venían las cajas tipográficas de Europa para lenguas que no eran las nuestras. Deje usted las indígenas, ni siquiera para el castellano. Y nos venían W y no las usábamos para nada. Los impresores usaban eso para hacer los bordes como de encaje de las portadas de los libros mexicanos. Entonces, el impresor echaba mano de todo el instrumental que tenía para hacer su trabajo. ¿Sí? Perfecto, así me gusta que me pregunten. No, vamos a salir de acá hasta las 10 de la noche, pero no importa. Bueno, este... Entonces, tenemos otro personaje muy interesante en este momento temprano de la imprenta, que es Manuel de los Olivos. Y aquí el problema histórico que teníamos con él era que de dónde sacó la imprenta y quién es este señor. Bueno, los trabajos documentales que hemos podido hacer, que ya habían anticipado Pérez Salazar, indican que él firmó un contrato de aprendizaje para aprender a ser impresor con Blanco de Alcázar. Por lo tanto, el material que él usa es el mismo de Blanco de Alcázar, porque estos son como el examen probatorio que lo habilita como impresor, después de haber trabajado 3, 4 años aprendiendo todos los vericuetos del arte tipográfica. Y este señor de Puebla se fue a trabajar a Lima y ahí ya le perdimos el rastro. Él es el segundo que hace ese periplo. El primero había sido el quinto impresor de México, Antonio Ricardo, que siendo el quinto de México, fue el primero del Perú. Y entonces, ¿dónde fue a parar esta imprenta de Blanco de Alcázar? Bueno, él no tuvo descendencia y por testamento dijo que cuando él muriera, sus prensas fueran a parar al colegio de San Luis, que era de los dominicos. Salieron uno o dos documentos nada más con pie de imprenta del colegio y el colegio ya no siguió publicando obras. Otro nombre que aparece, y este es el primero que se registra en los anales clásicos del inicio de la imprenta en México, en Puebla, perdón, es Juan de Borja y Gandía. Este es el primer, este pequeño documento, es el primero con pie de imprenta, que explícitamente indica que se publicó en Puebla en 1642. Por eso es que normalmente antecedemos el origen a esta fecha. Sin embargo, si ustedes ven en el pie de imprenta, dice, por Pedro Quiñones, en el año de 1642, a costa de Juan Blanco de Alcázar, Juan de Borja y Gandía, perdón. ¿Cómo tenemos que leer ese pie de imprenta? Que el tipógrafo, el que pragmáticamente hizo la obra, se llamó Pedro de Quiñones, y el patrocinador, el que financió la edición, fue de Borja y Gandía. Quiñones había trabajado antes en México con una impresora fundamental del siglo XVII, una de las muchas viudas que tuvo la imprenta mexicana, que fue la viuda de Calderón y Benavides, doña Paula Benavides. Él tuvo un trabajo un poco intermitente con ella, pero lo vemos, al parecer, también en Puebla. Como es evidente, si uno revisa la bibliografía de este periodo, Palafox fue, de hecho, el gran promotor de las prensas poblanas. Cuando decimos promotor, no queremos decir dueño, ¿sí? Aquí hay una distinción, es lo mismo que pasa con el caso de Sumárraga. Una cosa es que él sea el cliente preferencial, y otra cosa es que él sea el dueño del taller. Son dos cosas diferentes, y en ninguno de los dos casos, ni Sumárraga, ni Palafox, fueron dueños de la prensa. Este punto de la imprenta episcopal en Puebla, ya lo ha señalado claramente la doctora Monserrat Galí, aludiendo a esa vinculación directa de las prensas al servicio del poder de la Iglesia para este lugar. Si revisamos la producción en esta ciudad, de 1642 a 1649, 20 de los 32 impresos registrados son de Palafox, y otros 18 impresos de él se hicieron en México. Es decir, realmente puso toda la máquina a publicar a favor de sus ideas, de lo que él quería reglamentar, y toda la cuestión administrativa. En 58 años del siglo XVII, que hubo prensas en Puebla, contando canónicamente desde el 42, hubo varias imprentas, aunque organizadas en algunas líneas genealógicas y sucesorias. Este es un patrón de organización de las imprentas del periodo del libro antiguo, y en México es muy evidente. Los géneros que se publicaron, están aquí en listado, son mayoritariamente religiosos, aunque también hay una producción jurídica, administrativa muy importante, y desde el siglo XVII muchas obras en lenguas indígenas. ¿Cómo era la gráfica? ¿Cómo era la ilustración de estas obras? Bueno, para el periodo del libro antiguo en general, vamos a tener dos grandes sistemas de ornamentación, las silografías, o impresos en madera, que en este caso eran las más abundantes, y las calcografías. Vamos a tener abundancia de imágenes religiosas, y también mucha heráldica. El libro poblano es particularmente rico en heráldica, y tenemos escudos de muy diversas tradiciones, entre los cuales está el propio de Palafox. Es interesante también hacer notar que la primera calcografía conocida en Puebla se debe a un muy joven poblano, tenía creo que 14 años, según Pérez Salazar, Miguel Amat, y él fue el primer calcógrafo de la ciudad, y después vamos a tener a otras glorias como Nava. De gran sobriedad, vamos a tener, para ver un poco cómo es la estética, cómo lucen esos diseños editoriales, vamos a tener la historia real sagrada de Luz de Príncipes, impresa por Francisco Robledo en 1643, con una composición bastante austera, bastante limpia, con variación solamente en el tamaño de las letras, como ustedes pueden ver, bueno, este es un ejemplar, está mutilo en la parte del pie de imprenta, pero no tiene la gran ornamentación barroca, que luego vamos a percibir como en el ejemplo del medio y de la extrema derecha. También vamos a tener abundante producción de villancicos, no en el sentido de edición musical, sino las letras, no es que vamos a tener partituras impresas, sino que se les decía así a los cantos, a las letras que se entonaban. Esta producción vamos a tener de varios autores, pero sobre todo de la familia de los Borja, y vamos a tener la octava maravilla del mundo, que es, digamos, el texto, digamos, que presenta la Capilla del Rosario, publicado en 1690, a cargo de Diego Fernández de León, del que vamos a hablar en un momento, un impresor muy importante. La primera familia que vamos a encontrar, pensando en líneas familiares, va a ser la de Borja y Gandia. Juan de Borja y Gandia era de origen francés, y fue el primer librero, uno de los primeros libreros, no fue el primero, hubo varios libreros antes, inclusive desde el siglo XVI en Puebla, un tema muy estudiado, entre otros autores, por Pedro Rueda Ramírez, un catedrático español, pero Juan de Borja empezó como librero. Más tarde se convirtió en diputado de la cofradía del Santísimo Sacramento, y solicitó licencia en la catedral para financiar el sumario de las indulgencias que le mostré anteriormente. Tuvo tienda, no solo de libros, sino como dicen en los documentos, de imaginería, es decir, de grabados, no de estampas, y también hacía trabajo de encuadernación. Fue padre de Juan de Borja Infante, con quien, digamos, él también formó parte de este linaje de impresores. Lo curioso, bueno, este árbol genealógico se debe a Mercedes Salomón Salazar, que es la persona más experta en esta genealogía. Lo relevante de los documentos de archivo conseguidos es que los bibliógrafos indicaban que él era el dueño de la imprenta. Los documentos han revelado que la dueña siempre fue la mujer, y no con posterioridad a quedar viuda, sino que siempre fue la dueña del taller, inclusive que estableció contratos con su propio hijo para el manejo del taller. Este es un elemento que es bastante interesante y que resalta respecto del comportamiento al menos de las viudas españolas, pero no es tan inusual respecto del comportamiento que hemos podido estudiar en las viudas mexicanas. Ella, digamos, ya personalmente se hizo cargo del taller hacia mediados del siglo XVII. Había nacido en un pueblo de Barrancas, en Castilla la Vieja, y sabemos que estableció contratos de aprendizaje, por ejemplo, con un regente, Lázaro Rodríguez de la Torre, ella misma generando los documentos administrativos. Estuvo en pie hasta 1680 y a ella le siguió su, bueno, estos son algunos de sus impresos, estas grandes capitulares floreadas con canastas, van a ser algunas de las que van a caracterizar sus impresos y luego los vamos a ver en los impresos tempranos de Diego Fernández de León. Ella estuvo al frente de la imprenta durante 26 años y con ella también trabajó su hijo, Juan de Borja Infante, de quien tenemos este pliego suelto. Es un documento que está en una miscelánea en la biblioteca La Fragua. Mandé. Sí. Sí, estas dos, la H y la E. La H y la E, las dos son capitulares. No, de hecho, cuando son de dos líneas, se dice dos líneas contando el texto que va al lado, cuando son de dos líneas se dice que son iniciales de dos líneas. Las capitulares siempre son de más de dos líneas y la inicial puede ser de dos líneas y no estar decorada, pero la capitular para el periodo del libro antiguo siempre tiene un ornamento en el fondo. ¿Sí? Sí. Acordémonos que no se normaliza el castellano, bueno, para algunos no se sigue normalizando hasta hoy, pero no se normaliza, aunque tenemos academia de la lengua española desde el siglo XVIII, no se normaliza prácticamente hasta el XIX y vamos a tener impresos que dicen México con J, por ejemplo, ¿no? No, no, no me los critiquen, pobrecitos. No, esto es muy común que pasa en la imprenta antigua, estas ortografías oscilantes, ¿no? Y hay algunos usos que son de cada taller. Ande. Sí. Es grabado en cobre. El grabado en madera tiene la misma característica que los tipos móviles, es grabado sobre relieve, por eso se puede imprimir al mismo tiempo, tipo móvil y madera. La calcografía, siempre que veo calcografía en un libro, ya sé que ese libro era más caro, que ese libro costó más, porque necesita pasar dos veces adentro de la, pasar abajo del tórculo dos veces, porque la calcografía es grabado en hueco. La tinta se mete en el canal, mientras que en el tipo está sobre la letra. ¿Ya? ¿Seguimos? Va. Y aquí, este es, yo tengo muchos novios en la imprenta antigua, este es uno, Diego Fernández de León, es el impresor barroco más impresionante de Puebla, tiene material, él empieza con material muy humilde, que compra a la viuda de Borja y Gandhi, o sea, a esas prensas, el material es, digamos, de mediana calidad, pero empieza a trabajar en 1683, pero pronto se da cuenta que la mejor manera de pelear el mercado es mejorando su instrumental. Él no va a ser el único impresor que va a tener esa estrategia, en la Ciudad de México varios van a tener esta misma estrategia. entonces pronto lo vamos a ver adquirir nuevos materiales. Él va a tener una vida muy interesante, una de las cosas que lo va a destacar es que es el único impresor en todo México que va a usar marca tipográfica en portada, en dos ediciones de 1689 y 1693 respectivamente, del arte de la lengua mexicana de Vázquez Gastelu, y él va a ser prácticamente el patrocinador de esas obras. Es decir, tiene una visión comercial también muy interesante, está tomando, esto bien lo ha estudiado la chica que les dije que hizo la tesis de maestría sobre él, está tomando este parámetro de un impresor ibérico que usa también la marca del León y va a ornamentar mucho, va a orlar mucho sus portadas y sus páginas interiores como estamos viendo acá en la parte de, no sé si se alcanza a ver, estos son páginas preliminares, les pone como una especie de encaje tipográfico, ¿no? Él va a trabajar, como les digo, desde 1682, pero va a tener un impas con su imprenta hacia 1695, él va a retirarse con su esposa a administrar una imprenta, perdón, una hacienda en Tepeaca, entonces va a vender el taller, lo va a dejar en manos de otras personas y después de ese impas va a retornar más adelante, poco, más o menos poco antes de morir. Él va a morir en 1710, estas son de las últimas obras que publica y salen dos obras con pie de imprenta de su viuda en 1710. es un impresor muy agresivo económicamente hablando porque inclusive él abre tienda, abre una imprenta en la Ciudad de México, de hecho, viene aquí a trabajar, invitado por los jesuitas a hacer unos trabajos aquí que después tienen unos problemas con la Inquisición, pero realmente es en estricto sentido el primer impresor tipógrafo fundidor que podemos hablar, el primero que va a pelear por privilegios de impresión y digamos el que va a reunir en su persona los atributos más cabales del arte tipográfico. La imprenta en el impas que él fue a administrar la hacienda en Tepeaca estuvo a manos de Juan de Villarreal y sus herederos en un lapso breve de tres años y es interesante porque él había Diego previamente había mandado comprar letra de alta calidad a Flandes y estas remesas tipográficas le llegaron a primero a Juan de Villarreal y sus herederos. Mande. Todos de metal. Desde 1450 que es Gutenberg existe la tipografía en metal. Básicamente la composición fue muy similar durante todo el periodo del libro antiguo o imprenta manual que estaríamos ubicándolos desde 1450 hasta más o menos 1830 más o menos y es una composición de plomo, estaño y antimonio. Entonces de lo que estamos viendo acá salvo este escudo que es en madera todo lo demás que usted ve es todo tipo móvil incluido estos ornamentos estos ornamentos son como si fuera una A, una B, una C se fabrican de la misma manera que una letra todo es tipografía metálica. Para bueno sigue esta esta especie como de elipsis digamos de la imprenta de Diego que de los herederos de perdón de Villarreal va a pasar a los de Sebastián de Guevara y Ríos pero aquí nos agarra el cambio de siglo siglo XVIII en términos generales no es que arranca un nuevo siglo y cambia la estética del libro los cambios son paulatinos son graduales son sutiles y en qué los vamos a notar que van a empezar a aparecer algunos géneros editoriales que antes no se publicaban por ejemplo empiezan a ver como primeros libros de texto para niños como podemos ver esta cartilla de alfabetización que es prácticamente un grabado es un grabado calcográfico de la mano de Nava y van a aparecer otros talleres de imprenta que van a seguir otras líneas políticas o van a tener otro currículum administrativamente hablando tenemos el siglo 18 va a ser el siglo dorado del grabado poblano con nombres como Perea Guzmán Francisco Rodríguez José Ortiz Carnero Manuel Villavicencio y José de Nava que todavía está esperando que le hagan una monografía como Dios manda que 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 tenemos entonces esta imprenta de Diego Fernández de León va a pasar por en segundas manos al capitán Sebastián de Guevara ni ni los Villarroel ni los Guevara son impresores compran el taller como una inversión y tienen gente que trabaja para ellos no no creamos cuando vemos un pie de imprenta un un en el alcalce de una portada vemos un nombre no pensemos de manera directa que esa persona hizo el libro no era el dueño del taller entonces vamos a a tener a al al capitán y luego va a aparecer en escena José Pérez que va a trabajar 10 años él va a comprar el ese ese taller con el el taller del famoso Diego con el privilegio de impresión el privilegio de impresión era la garantía de que la imprenta iba a tener un revolvente continuo es decir que iba a entrar efectivo de un tipo de obra específica que géneros se concesionaban o se privilegiaban las cartillas los catecismos o los papeles de gobierno eso es lo que le garantizaba un ingreso permanente de un flujo de capital al taller no entonces vamos a tener a este José Pérez que va a tener una forma de ornamentar las portadas impresionante muy muy este recargado muy retacado muy bonito de hecho su material y en este siglo XVIII va a haber una explosión en Puebla explosión en varios niveles obviamente aumenta la población esto se materializa en una densificación de la urbanización de Puebla y toda esa toda esa vida obviamente como pasó también en la en la Ciudad de México giraba en torno a la Catedral por todos ustedes espero y si alguno no ha ido tiene que ir a visitar esta bellísima ciudad la mayor parte de las imprentas de Puebla se establecieron en dos portales el portal de las flores que de hecho es el portal digamos la cara oriente de la Catedral se llamaba así porque siempre tenía flores y era donde más luz le daba y el portal de Borja que es donde ahora está el Palacio Municipal esos eran los dos portales donde siempre estuvieron establecidas la mayor parte de las imprentas hubo otras en la calle de Cholula en otras en otras ubicaciones pero la mayor parte del tiempo funcionaron aquí los talleres arranca aquí en la década de los 10 la segunda 1711 la segunda genealogía familiar poblana que es la de Ortega y Bonilla el primero que vamos a tener vinculado con esta genealogía es Miguel de Ortega y Bonilla y es un personaje curioso todavía nos depara algunas sorpresitas tenemos un impreso en la biblioteca nacional que tiene pie de imprenta de 1681 y como que no nos checa porque los documentos de él que tenemos son de 1711 en adelante hay un notario en Tlaxcala homónimo de él pero no tenemos datos que nos permitan aseverar que hubiera sido impresor entonces este documento todavía no podemos cómo explicar que estuvo a cargo de un Miguel Ortega este es como como que nos hace un poco de de ruido porque tampoco podríamos explicar cómo alguien imprimió en 1681 y luego no imprime hasta 1710 pero así se hace la historia de la imprenta con un montón de cosas que luego no podemos explicar y de repente aparece el documento que nos permite comprobarlo sin embargo los primeros impresos que tenemos de él de los más tempranitos son estos que de hecho con una marca de fuego Agustina en la portada como pueden ver ustedes él compra el material de imprenta plantiniano digamos de origen flamenco de Diego Fernández de León y con él se inaugura y por el casamiento que tuvo con Doña Manuela de la Ascensión Cerezo la genealogía de los Ortega Bonilla y Cerezo va a funcionar este señor solamente trabajó cuatro años y se murió y le siguió la viuda Manuela al igual salute al igual que varias de las impresoras mexicanas que tenemos ella aquí hago un comparativo con otras mujeres la cantidad de años que trabajaron y el número de impresos que salieron en sus prensas para estar en Puebla y por el tipo de competencia laboral que había ahí no estuvo mal la producción que hizo ella más bien todo lo contrario de ellas son algunas de estas piezas que estamos viendo que también tienen esta forma de ornamentar que va a retomar de José Pérez una cosa que distingue estos impresos es la luna y el sol que lo vamos a ver en sus portadas es un atributo muy interesante y un ornamento en forma de bit de ramo de uvas estos son otros de sus impresos inclusive con grabado calcográfico Manuela tuvo dos hijos que trabajaron muy de cerca con ella Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla que trabajó siempre con ella al lado en Puebla y Juan Francisco de Ortega y Bonilla que lo mandó en comisión a la Ciudad de México a abrir un taller que estuvo aquí en un periodo breve cuando de hecho terminaron de trabajar los herederos de Guillena Carrascozo estos son algunos de los impresos de su hijo Cristóbal con quien también tenemos al igual que habíamos visto en la vía de Borja y Gandia que ella firma contrato de arrendamiento es decir la propietaria del taller es ella es interesante que las dos impresoras poblanas tienen el mismo comportamiento patrimonial y también es interesante con ella que financia la Margarita Serafica es una obra que después van a publicar varias veces se va a publicar en su familia ella la patrocina y manda una carta porque en este año ya estuvo muy mal de salud y hace un testamento y como parte de los agradecimientos ella financia patrocina esta obra dice por la devoción de doña Manuela de Cerezo su indigna esclava prácticamente va a estar como impresora única de la ciudad hasta que le aparece en el horizonte Francisco Javier de Morales que va a tener el el título de ministro impresor de la catedral de Puebla él va a trabajar en el lapso 1726 1736 aproximadamente y va a ser otras de las ediciones de la obra que habíamos visto antes impresas por Diego Fernández de León con su escudo con su marca tipográfica vemos la tercera edición a cargo de este señor mande esta sí 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 bueno el cambiar el tamaño de la letra sí 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 menos menos variación exacto bueno el cambio en el cuerpo de las letras o tamaño de la tipografía va a ser un juego clásico del barroco en la tipografía así como lo vamos a tener en la música ustedes todos han oído música barroca y tiene una serie de efectos musicales justamente no solamente esta cuestión de los de las escalas digamos de los coros que van haciendo se van siguiendo unos a otros es decir el cambio el cambio en la modulación del tamaño o la exageración el exceso y el contraste para decirlo de alguna manera en el cuerpo de la letra es un elemento eminentemente barroco aquí estamos hacia el final digamos del periodo pero lo que nos juega en contra acá es la presencia de una ilustración que me deja menos espacio en la plana para que yo pueda hacer obvio esos tamaños esos cambios de contraste sin detrimento de la legibilidad de la tipografía no todas las portadas van a tener una imagen en la plana entonces esta cuestión de largo de la línea y cambio del cuerpo de la letra no es que este impresor no tuviera los tamaños de letra claro que los tiene él por decirlo de alguna manera escoge dar preeminencia a la imagen en este caso en relación con el cuerpo de la letra los lugares clásicos de la ilustración en el libro antiguo en general no el poblano en particular estos son comentarios de estética editorial en general los lugares de imagen son la portada las páginas preliminares cuando son imágenes de invocación es decir cuando se dan a María a José se pone un grabado en honor a o un escudo heráldico que indica el patrocinador o el colofón aunque nosotros para este periodo ya no tenemos imagen en colofón la imagen en colofón la vamos a tener en México en el siglo XVI con por ejemplo el grabado la marca tipográfica de Antonio de Espinosa entonces podemos tener en algunas obras por poner un ejemplo el vocabulario en lengua mexicana y castellana de Fray Alonso de Molina 1571 como es un vocabulario de doble entrada primero castellano náhuatl y luego náhuatl castellano para dividir las dos secciones de la obra hay un grabado en el medio pero tenemos algunas obras muy ricamente ilustradas algunas muy ricas no son la inmensa mayoría el promedio el libro digamos más común y corriente de la edición mexicana va a tener grabado o en portada o en página preliminar ya sea por patrocinio o por invocación sí sí tenemos en este caso particularmente interesante es la S es una S muy manierista en este caso y aquí podríamos ver la pata de la R digamos como algo raro esto se da en los tamaños de letra grande para las letras más chiquitas vamos a ver garigoles sobre todo en las cursivas o por ejemplo no sé si alcanzan a percibir esta M con un rasgo muy una pata muy hacia adelante estamos todavía con una estética tipográfica caligráfica barroca que imita en algunos casos la letra mano pero todo esto es molde es letra de molde es decir tipo móvil ¿sí? nada de lo que estamos observando es caligrafía nada ¿cuál es la chuecura? la chuecura tiene que ver con la justificación de los moldes es decir estas letras haga de cuenta que hacemos un edificio y que se plantan sobre una base que es la línea de justificación de la tipografía algunas de estas letras no están bien justificadas y parecen chiquito no estamos ante letra de computadora todo esto es tipografía manual entonces si vamos a percibir eso que usted ve así así era algunas imprentas tenían material de mejor calidad y otras no tanto y a veces la justificación de la matriz que es un proceso técnico se hacía en México en la Nueva España no quiero decir con esto que lo que hacía así acá estaba chueco no estoy tratando de explicar porque en algunos casos tenemos esa distorsión entonces este quien fue el competidor de Manuela él trabajó un lapso de tiempo y si ustedes ven el pie de imprenta él dice que trabaja en el portal de Borja ya con la primera familia de impresores a ese portal se lo había denominado portal de Borja después vamos a tener una cosa muy interesante que es el inicio de la tipografía jesuita en Puebla ya habíamos tenido imprenta jesuita en la Ciudad de México con el colegio de San Ildefonso pues los jesuitas poblanos no se quisieron quedar atrás y se quejaban de que la imprenta que estaba en la Ciudad de Puebla era muy defectuosa y el que estaba a cargo no sabía de latinidad y que entonces los libros salían mal y que además mandándolos a México con sus hermanos les costaba más entonces estuvieron insistiendo hasta que les autorizaron abrir sus propias prensas con material tipográfico que provino de París al menos por lo que se sabe de un pie de imprenta obviamente al igual que con San Ildefonso cuando fue la expulsión 1767 terminó digamos el periplo de la tipografía jesuita y paradojas de la vida ese taller tipográfico fue comprado digamos por Fabián y Fuero para el proyecto académico del seminario palafoxiano entonces los tipos que vamos a ver en la imprenta de los jesuitas los vamos a ver posteriormente en el seminario porque fue adquirida por la oficina palafoxiana estamos ya en la década de los 70 del siglo XVIII y va a aparecer en escena el heredero de la línea genealógica de Ortega y Bonilla Pedro de la Rosa él era yerno de Doña Manuela se casó con la hija de una de las hijas de Doña Manuela y heredó el negocio familiar estuvo mucho tiempo al frente de las prensas y la historiografía de repente lo ha confundido y ha indicado que él trabajó 50 años porque seguimos encontrando Pedro de la Rosa hasta los años 20 o 30 del siglo 19 pues la investigación documental nos arrojó que en realidad son padre hijo y luego nieto y hasta sobrinos es toda una familia que se sigue llamando de la Rosa pero no es la misma persona él hace todo tipo de obras obras realmente bellas él le da un impulso impresionante a la a la imprenta familiar comprando letra ya abasteciendo el taller con letra proveniente de Madrid ya en ese momento la imprenta matritense estaba en su momento de esplendor gracias al impulso de Carlos III y hace mucho tipo de obra este librito es así de chiquitito es unos libritos devocionales privados son muy pequeñitos pero no solamente hace eso también hace labores de encuadernación hemos podido encontrar una cierta constante en las obras encuadernadas salidas de sus prensas que forman que no son misceláneas que están en un volumen en custodia de la biblioteca nacional con algunos ornamentos en sus cantos y obviamente la riqueza de las marcas de fuego que todos ustedes conocen llegamos a siglo XIX y vamos a experimentar una eclosión sobre todo después de la segunda veintena desde el 1810 en adelante precisamente por los aires independentistas vamos a tener una eclosión de talleres de imprenta en Puebla que va a ser muy importante para el resto de México porque Puebla va a ser el crisol de donde van a salir los talleres de Querétaro Michoacán y Oaxaca esto no lo digo yo porque quiero a Puebla lo digo porque los documentos permiten comprobarlo y tenemos una serie de pies de imprenta que vamos a encontrar ahí pero antes de de digamos seguir adelante con esto tenemos otro otro taller relevante que es la oficina del oratorio de San Felipe Neri esta oficina va a trabajar muy poquito tiempo 1819 1820 y la persona a cargo va a ser el padre Furlón ¿no? un oratoriano que va a estar en consonancia también con el trabajo de otro oratoriano el padre Hidiaqués en Oaxaca ¿no? que van a ser verdaderos motores o van a dinamitar digamos la edición en esa ciudad ok entonces de aquí también me interesa marcar la importancia de la imprenta poblana para este primer gran momento del periodismo en México esto lo han señalado numerosos estudiosos pero pongo por ejemplo por caso la abeja poblana que es un clásico de la edición periodística que tiene más de una época tiene 1920 y luego va a tener en 40 estos son algunos de los documentos que podemos consultar en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional de México con ya una estética completamente diferente si ustedes ven los encabezados aquí es una tipografía más industrial entendiendo el contraste de los cuerpos es una tipografía con patines más toscos más grotescos ¿no? viñetas digamos en cliché metálico no calcográfico sino cliché metálico y tenemos numerosos títulos el farol el poblano la abeja poblana el amigo de la verdad son el imperio de la opinión estos son algunos de los de los títulos que podemos encontrar hasta este momento voy a hacer un pequeño no sé cómo vamos de tiempo sí ok bueno me voy a quedar acá porque tenía era alesivo colonial poblano en lenguas indígenas pero mejor en otra oportunidad vengo y les dejo tiempo para que ustedes me pregunten más cosas y y si no que volvamos sobre alguna imagen si hay algún detalle que quieren aclarar o comentar o obviamente también criticar por ahorita me pararía aquí muchas gracias por su atención esta Sí. Bueno, yo les puse esto como un rasgo para dibujar una especie cuantitativa, pero les voy a tratar de dar razones. Primero pensemos en el consumo de las publicaciones, no tanto en la capacidad de producción. Estamos hablando de otra ciudad que tiene, digamos, no que sean menos lectores, sino que tiene unas necesidades de consumo de obra, de producción endógena menor. Siempre que veamos esta cantidad de impresos, me voy a referir a la contabilidad clásica que otorga José Torío y Medina y sus adiciones, que aquí no están contados pliegos sueltos, esquelas de convites y otros impresos menores. Y esto, que es producción mexicana, tenemos que verlo siempre de manera complementaria con el circuito del libro, el consumo del libro importado, que siempre fue mucho. Tuvimos muchas librerías, tanto en México como en Puebla. Entonces, una parte de la respuesta de la posible menor producción en un lapso de periodo similar de Manuela respecto, por ejemplo, de Paula, es esta capacidad del mercado del consumo de la producción local. Quienes eran los que compraban libros o quienes compraban impresos en Puebla en este periodo. Esa sería una parte. Respecto de la tercera, esta Teresa, Doña Teresa, fue la viuda de Bernardo de Ogal. Y tuvo una importante producción porque él fue impresor de la Inquisición. Entonces, esto hace que tengamos un poco desvirtuados los números, ¿no? Sin embargo, el poder de las mujeres en la imprenta mexicana es, sin lugar a dudas, impresionante. Cada una de ellas merece una monografía. O sea, algunas personas hemos trabajado de manera sistemáticamente estos personajes para explicarlos en su contexto histórico y en su valoración social. Y también ver otros comportamientos como los que señalé de las dos poblanas. El comportamiento patrimonial de las dos impresoras poblanas es sumamente interesante. Eran unas mamasas. No quería que las imprentas se dinamitaran para garantizar la continuidad en la... No solo del oficio, sino que sus herederos comieran de eso. ¿Sí? Que hubiera un punto de generación de capital. Y eso lo dicen literalmente los testamentos, ¿no? También Juana Batres, la impresora guatemalteca, que por cierto la imprenta en Guatemala se desprende de la imprenta poblana, en 1660, sale de Puebla en la imprenta para ir a Guatemala. La viuda de... Ay, se me olvidó el nombre de su marido. Bueno, Juana Batres, impresora del siglo XVIII, dice lo mismo en sus cláusulas testamentarias. Que no se divida la imprenta para que sus herederos sigan comiendo de ella. Sí. Puede parecer anacrónico lo que digo, pero sí, y no lo digo como feminista, ¿eh? Lo digo viendo los documentos notariales. Por ejemplo, cuando la viuda de Diego Fernández de León, junto con él, pide un préstamo para mejorar la imprenta. Y le pide, o sea, reniega, digamos, de sus, de lo que se llaman las leyes de toro y siete partidas. Que eran las leyes que protegían a las mujeres para poder ella hacer negocios. Ella dice, yo no me voy a amparar en el hecho de ser mujer. Voy a actuar como, económicamente, de forma independiente. Y lo dice a la letra en sus actuaciones notariales. ¿No? Mande. Sí. Sí. sí bueno, primera pregunta el estudio clásico que tenemos del papel en México es el de Hans Lenz que es un tabique así publicado por Rued lo más exhaustivo que tenemos y algunos estudios parciales, también está un pequeño librito de Cristina Sánchez de Bonfil el papel del papel en la nueva España que es una colección de marcas de agua de papeles que se encuentran en el Archivo General de la Nación que ambos documentos tienen como fin principal indicar la procedencia, el origen de esos papeles a nivel de detección de marcas de agua más no un estudio de composición de los papeles para el periodo de la imprenta manual, volvemos mediados del siglo XV hasta Chirca primer tercio del siglo XIX estamos ante papeles de origen de algodón y de trapos viejos en mayor proporción trapos viejos y en menor proporción fibras nuevas eso hace que ese papel en general sea un papel clásico digamos salvo problemas de custodia o de conservación sea un papel que ha resistido bien el paso del tiempo salvo algún bichito maligno que a veces tenía hambre demasiada hambre aguantan bien qué pasa después del primer tercio primer cuarto del siglo XIX los procesos de producción de la industria editorial en todas sus facetas tipográficas tinta sistemas de impresión y papel se van industrializando las hojas de papel durante más de 300 años se hicieron en bastidores esos bastidores con esos bastidores que tenían una malla de metal se ponían dentro de una cuba de pulpa de estos trapos viejos se les quitaba el exceso de agua estoy diciendo muy trivial mi explicación de la fabricación del papel los patronos de papel me deben estar odiando y con eso se hacían las hojas después se inventó la máquina de papel continuo que con ese mismo esa misma pulpa se hacía un papel no en en bastidores sino en forma continua que da pie a las bobinas piensen que no tendríamos la eclosión de periodismo que tuvimos en el 19 si no hubiera grandes cantidades de papel pero esos trapos no eran suficientes entonces se empezó a buscar otras fuentes de fibras vegetales de mayor producción específicamente la de los troncos de los árboles algunas variedades específicas eso hace que la cantidad de taninos de esos papeles sea mayor eso hace que se acidifiquen más que se oxiden más velozmente que pierdan su humedad relativa que se resquebrajen más que se pongan amarillos más rápido ustedes dejen el periódico que compraron hoy en una semana lo ven el efecto pragmático de lo que ocurre en soportes que no son de base de algodón entonces eso es lo que mantengo sí tengo muy poca información de hecho la viuda de teresa de poveda imprimió muchas tesis en seda eran impresiones digamos de mucho lujo no era tan común de hecho en los tengo un documento de tipos de impresión de Diego Fernández de León para el siglo XVII donde está la nomenclatura de cuánto costaba imprimir en seda pero no tengo más datos que eso más que uno o dos ejemplos que vi en lo que era la colección Echanis cuando estaba todavía aquí en cerca cuando el museo tuvo su sitio temporal en el metro no no cuando estuvo en general Anaya y ahí tenían una de estas tesis pero no yo desconozco te la debo yo la que vi impresa y era de la viuda de teresa de poveda era rosa es rosa la que yo la única que he visto así en vivo y a todo color es rosa sí sí no y me imagino que el registro de esa hora si una hojita se te tuerce la seda no quiero ni imaginar no este mande no no que yo sepa no no alguna otra pregunta o ya se van todos muchas gracias 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 Gracias.